Muy buenos días. Saludo respetuosamente a nuestras autoridades. El contador público, Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Al licenciado Luis Gavino Medina Burgos, magistrado numerario, en representación del magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al diputado Eric Gustavo Miranda García, presidente de la mesa directiva de la décimo sexta legislatura. A la diputada Reina Arely Durán Obando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la décimo sexta legislatura. Así como también a la diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la décima sexta legislatura. También quiero saludar con mucho afecto y amor y darle la más cordial de las bienvenidas a la profesora María Cristina Sangri Aguilar. Muchas gracias por estar aquí. Distinguidos y distinguidas diputados, sean también bienvenidos, medios de comunicación, autoridades de los tres niveles de gobierno que nos acompañan, señoras y señores. Comenzaré brindando mi reconocimiento, mi respeto y admiración a todas las mujeres que fueron propuestas en la convocatoria de la medalla al mérito distinguida quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar, que sin duda son un ejemplo a seguir. Hoy es motivo de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Por ello envío mi reconocimiento a cada una de ellas y a las aquí presentes, que con su trabajo y lucha diaria a favor de la igualdad y a no violencia en contra de las mujeres. Han transcurrido 25 años desde la adopción de la declaración y plataforma de acción de Beijing en 1995. Hoja de ruta, progresista para la igualdad de género y aún nos falta mucho por hacer. Sin lugar a duda, dentro del género femenino se ha demostrado el potencial que se tiene y el motivo de esta ceremonia es la clara muestra de ello. Ya que el otorgamiento de la medalla al mérito distinguida quintanarroense se generó a partir del reconocimiento de una destacada e importante mujer que ha dado tanto a nuestro bello estado de Quintana Roo, como lo es la profesora María Cristina Sangri Aguilar, a quien le expreso mi admiración y mi respeto y solicito un caluroso y afectuoso aplauso. Gracias. 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 con acciones o muchas veces tan solo con escucharlos. Ayudar al prójimo es mi esencia y más aún cuando ellos se encuentran en un estado de vulnerabilidad, que han depositado en mí toda esa confianza y que solamente esperan el resultado de una recuperación a través de una terapia o que esperan que cuando llegue el término de una carrera puedan dignificar una actividad ancestral que hayan llevado a cabo durante años y que no había sido reconocida por nuestro sistema nacional en educación. Ya que ahora con estos conocimientos que he adquirido a lo largo de los años, me ha quedado claro que los adquirí para compartirlos, de lo contrario, de nada habrá servido tantos años dedicados al estudio y a la investigación. Ser coadyuvante en la recuperación de la salud del ser humano es parte de lo que predico en mi día a día, ya que los métodos de la medicina ancestral, la cual estudio, como son los masajes terapéuticos y la herbolaria, es lo que me ha llevado a conocer mundos extraordinarios, con resultados positivos en pacientes en estado crítico, donde la ciencia ha dicho, no hay más por hacer. Y estos métodos nos han llevado a poder recuperar la salud, ya que es una medicina natural. El haber logrado el registro ante nuestras autoridades educativas estatales y federales de las terapias manuales como una profesión es de trascendencia nacional. Ya que a partir de ello, después del 2013, fue reconocido las terapias manuales como una actividad digna de merecer un título y una cédula profesional, de pasar a ser ahora una profesión y no solamente una capacitación para el trabajo. La inclusión en materia de educación ha sido uno de mis grandes pilares, ya que he adaptado los programas de estudio y técnicas educativas para personas con discapacidad y que el día de hoy tengo el honor de que dos de mis alumnos estén aquí presentes, tienen discapacidad visual y ellos en diciembre estarán recibiendo su cédula profesional, ya que habrán terminado su carrera profesional en masajes y serán ahora personas dignas de integrarse al campo laboral con cédula profesional, sin que nos digan, ellos no pueden acceder a esto. El sistema educativo a nivel federal, así como el Estado, después de ocho años de proyecto donde pedían pruebas contundentes de que el masaje se puede clasificar como una actividad profesional para otorgar esta cédula, ahora con estas adecuaciones pedagógicas, no solamente estamos comprobando de que son dignos de que los planes y programas tengan reconocimiento, sino que ahora personas con síndrome de Down como son nuestros alumnos y también con discapacidad visual van a poder titularse. Felicidades a todos ellos. La tecnología ha sido una de las grandes bases para poder lograr estos avances. De hecho, hicimos estas adecuaciones gracias a que ya existen estas herramientas para que ellos pudieran tanto estudiar sus libros, poder realizar todas sus actividades sin ninguna limitante y el no contar con su vista o una persona con síndrome de Down que no tiene muchas veces esta capacidad de la lectura y la escritura fluida pueda tener acceso y llevar una vida digna y integrarse al campo laboral sin limitaciones. Felicidades a todos ellos nuevamente. La investigación es uno de los ejes que también he trabajado. Y en esta ocasión me dediqué a estudiar el segmento de la oncología. Y es por ello que me dio como resultado el masaje neurosensorial oncológico, el cual el día de hoy lo comparto con todos ustedes. Este masaje se les aplica a todas las personas que se les pueda coadyuvar en la recuperación desde la detección del cáncer. Este proyecto fue basado en estudios científicos ya documentados a nivel internacional. Este proyecto fue presentado ante el Comité Científico de Investigadores de La Habana, Cuba, el cual fue aprobado. Y en los próximos meses será presentado en más de 15 países para ser adaptado a su sistema de salud. Y yo espero que nuestro México, que nuestro Quintana Roo, sea el primero en tenerlo. Porque yo soy de aquí y esto es para ustedes. Dicho masaje, llamado neurosensorial oncológico, como bien lo dije, tiene una base científica, pone énfasis en la acción neurorefleja, consistiendo en la utilización de los estímulos receptores cutáneos, ya que por las vías sensoriales, los impulsos pasan al sistema nervioso central, alcanzando las zonas de los hemisferios cerebrales, provocando cambios funcionales en el organismo. Y este masaje tiene grandes beneficios. Con ello podemos mejorar enormemente los efectos colaterales que tienen los tratamientos. Si bien es cierto, este masaje no cura el cáncer, pero es coadyuvante en su recuperación, ya que disminuye el 42% de la fatiga que el paciente siente. Le quita el 47% del dolor, 51% le disminuye las náuseas, el 59% le disminuye su ansiedad, que es uno de los grandes problemas cuando se detecta un cáncer, su estado emocional. El 48% de depresión, todo eso lo mejora. El 48% mejora en otros síntomas, tales como la sequedad de la boca, falta de respiración, problemas de memoria o sueño interrumpido. La trascendencia de esta investigación se revela en él, que el sistema de salud en cualquiera de sus niveles cuente con un área de medicina complementaria y natural en el cual se integre este masaje neurosensorial oncológico como parte del tratamiento integral de un paciente con cáncer, sea cual sea el cáncer. Desde la detección de la enfermedad e irlo haciendo extensivo hacia otras áreas de especialidad, entre ellas destaco el cáncer de mama, que va a la cabeza y tantas muertes está causando. Mi esencia y mi eje fundamental es y será brindar apoyo a quien lo necesite en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier tiempo, sin importar la hora, porque mi teléfono es 7x24. Y quienes me conocen saben que es así. Para mí no hay día festivo, no hay mañana y no hay noche. Cuando un paciente, cuando alguien lo requiere, siempre estoy ahí presente. Para mí no existe, él no se puede, él no estoy. Para mí siempre existe, todo va a estar bien y voy a ir y lo voy a hacer. Dignificar la aplicación de la medicina natural y complementaria, así como su investigación, es y será siempre mi objetivo. Cuadrubando en las acciones que se lleven a cabo en materia de desarrollo educativo, salud y turístico. Y con ello poner en alto, muy en alto, mi estado de Quintana Roo que tanto amo. Solo me resta agradecer el otorgamiento de esta presea. No tengo palabras para expresar lo contenta y lo feliz que estoy. Pero en este momento reafirmo con todos ustedes mi gran compromiso por seguir luchando a favor de la sociedad. Siempre que la sociedad me lo demande, yo estaré ahí presente. Pero además, seré una luchadora incansable para dignificar las terapias manuales, la investigación y con ello decirle al mundo que Quintana Roo va a la cabecera en materia de medicina complementaria. Muchas gracias.